¿Qué es SmartMotors? SmartMotors es una empresa que se dedica a proveer soluciones para mantenimiento predictivo en un entorno ferroviario. El mantenimiento ferroviario se podría dividir en tres grandes bloques, que serían señalización, vías y material rodante. Y hemos desarrollado herramientas para ayudar en el mantenimiento preventivo y predictivo. Nos dedicamos a crear soluciones concretas para problemas específicos de operadores ferroviarios. No nos gusta la idea de vender un producto, sino que aportamos una solución concreta y algo que realmente aporta valor a su día a día. Un claro ejemplo de esta relación que creamos con el cliente es TMB. Nuestra relación con SmartMotors empezó en el año 2006 en el desarrollo de un producto de modificación de los accionamientos de aguja. La situación que teníamos en el año 2006 era que los fallos en las agujas eran una preocupación importante para el servicio de metro porque producían muchas perturbaciones al normal servicio y al pasajero. Un fallo en las agujas tiene una implicación muy significativa. Dependiendo de la ubicación de la aguja, por ejemplo, si es una aguja de una cochera, puede significar que hay un retraso en la salida de trenes a la red, con lo cual impide el cumplimiento de la oferta. Para evitar que se repitieran, lo que hacíamos era hacer un mantenimiento preventivo excesivo. No teníamos resultado alguno. Bueno, para resolver esta problemática necesitamos saber exactamente qué pasaba en el momento del fallo. Los motores de cambio normalmente fallan poco, pero cuando fallan es muy urgente. Entonces la problemática más grande es el tiempo de resolución. Es necesario para nosotros disponer de algún tipo de monitoreación para que podamos ver el estado como está en cada momento. Se utilizaba toda la infraestructura que teníamos en metro, de cableados, de líneas de comunicaciones y de redes de comunicaciones, hasta el puesto central o el taller de mantenimiento. Esto al agente de mantenimiento nos permite tener un diagnóstico remoto y ver un estado general de cómo están los circuitos de toda la línea. Hemos reducido el mantenimiento total en un 75% de costes. Esto es una mejora colateral a la mejora de disponibilidad y fiabilidad que esperábamos obtener con la herramienta, que es un valor significativamente superior al que podíamos esperar. El poder disponer de información de tiempo real de los cambios de aguja ha supuesto un cambio radical en la forma en la que se hace mantenimiento. Habiendo pasado de un mantenimiento puramente preventivo a hacer algún tratamiento más predictivo de la avería, consiguiendo solucionar el problema antes de que suceda. Lo que esta herramienta nos permite es recortar mucho el tiempo de resolución porque tenemos básicamente como unos ojos allí mismo y con un clic o con dos clics estamos en el mismo motor. Y los ojos no son solo en el momento en que queremos saber qué ha pasado en ese motor, sino que tenemos desde hace 10 minutos o un día o varios días, con lo cual nos permite hacer unas gráficas que nos dan muchas pistas para transmitirlo a la gente de campo y que puedan ir más directos al problema. Tenemos información en tiempo real del estado de la aguja, registramos datos en la aguja, con lo cual tenemos parámetros eléctricos, mecánicos y ambientales, y con eso intentamos aplicar las teorías de Big Data dentro de un entorno ferroviario. La problemática principal de los circuitos de vía es que los subsistemas de señalización es el más numeroso. Entonces, ante un fallo te impiden el establecimiento de itinerarios. Supone un gasto importante en mantenimiento preventivo. Nuestra solución lo que aporta es, por un lado, automatización del proceso de mantenimiento preventivo y, por otro lado, el tener un reporting de avería en el caso de tener un fallo contra la disponibilidad o incluso poder avanzarnos a posibles averías. Podemos ver también si hay degradaciones, podemos contrastar las medidas que hacemos sin servicio, quiero decir, sin retorno de tracción o con retorno de tracción. Podemos ver las variaciones que esto supone. Nuestra solución para material rodante lo que permite es obtener todos los datos que están embarcados en el tren de forma externa, es decir, desde un ordenador hasta un iPad hasta un teléfono móvil poder acceder a todos los registros o todas las variables que van ocurriendo durante el día en un tren. Eso permite, por un lado, analizar los flujos de pasaje, saber en todo momento hacia dónde va la gente, cuánta gente hay en cada vagón. Para la operativa, saber en qué estado está el tren en todo momento. El impacto es espectacular porque te permite recrear algoritmos de Big Data, la industria 4.0, dentro de lo que sería el tren. Es decir, en lugar de hacer un mantenimiento preventivo, poder hacer un mantenimiento predictivo basado en la condición real del tren. De cara a explotación, el poder conocer el estado del tren, si tiene alguna incidencia y si la tiene, poder solucionar lo antes posible, eso solo sería o es posible si puedes ver en tiempo real el estado del tren, cómo están las puertas, cómo están los diferentes equipos, si tiene algún equipo anulado, algún lazo anulado, algún tirador, consiguiendo así que el nivel de disponibilidad y de servicio del usuario sea el más elevado posible. Su demostración de poder ajustarse a las necesidades nos lleva a pensar que el mantenimiento realizado de esta forma es la línea que tenemos que seguir para otros sistemas. Muy importante para nosotros que haya sido un producto que se ha desarrollado según las necesidades del mantenedor. Estamos como un proyecto, como un prototipo y finalmente han industrializado un producto que estamos instalando ahora en dos líneas. Cada operador tiene unas necesidades diferentes y lo que pretendemos es atajar estas necesidades de forma particular, solucionando en cada caso el problema donde está. Tenemos un mantenimiento con plan integrado desde el punto de vista de software y de hardware. Eso hace que la herramienta no sea una nueva preocupación para nosotros, sino que sea únicamente una ayuda. Una mejora muy significativa del tiempo de paro debido a incidencias por las agujas, con lo cual creemos que estamos en el buen camino. Con la herramienta de Smart Motor, una se ha permitido escalecer algunos casos que si no hubiera sido de muy difícil resolución. La empresa está continuamente evolucionando y mejorando. Ahora se han puesto las herramientas de diagnosis automática o semi-automática, que es otro avance, el tema de las fotos también nos aporta mucha información. O sea que creo que realmente es algo que está en continua evolución. Bueno, Smart Motor entendió perfectamente lo que queríamos, cómo lo queríamos. Smart Motor es un equipo que nos permite recibir datos, medidas a distancia. En un futuro se le pueden dar muchas más aplicaciones. Pretendemos en un futuro llegar a acostumizar incluso operaciones de mantenimiento que ahora hacemos de manera sistemática, por kilometraje o por tiempo. Creo que es una tendencia que se tiene que incrementar y se va a incrementar en los próximos años. Y puede ser también una experiencia que permita hacer un cambio cultural a positivo en la forma de hacer las cosas en nuestras compañías. En Smart Motor trabajamos para proveer soluciones de mantenimiento ferroviario para que haya un metro más fiable, más eficiente y más seguro. Y al final poder proveer un servicio mejor al ciudadano.